¡Suscríbete al canal! 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 Un balón imparable Para Vallecillo Y nada ha podido hacer, solamente observar como el balón entraba en la portería Chiqui, el número 4 de Murcia, intentando aumentar su casillero en cuanto a goles Esta mañana marcó el solito 8 goles Por tanto, de momento creo que es el máximo goleador de este torneo Este campeonato de selecciones autonómicas Campeonato de España Gol de Murcia Y que no sé si ha sido Chiqui, pero cerca de la jugada sí que estaba Igual al encuentro del campo 1 Melilla 1, Murcia 1 Perdón me corrigen, Melilla 2, no puedo estar en todo sitio Murcia 1 Salda Recordamos que las faltas La mayoría de ellas No puedo estar en todo sitio Nos vemos Gracias por ver el video.